Hecho en Puerto Rico Bienvenidos al Centro de Bellas Artes en Santurce, Puerto Rico y a los ensayos generales del nuevo show Hecho en Puerto Rico para todos ustedes Hoy van a tener la oportunidad de ver a este servidor haciendo su trabajo dentro de este nuevo show que he creado para todos ustedes Me ha dado la oportunidad de crear un gran musical que tiene dentro todos los éxitos de mi música por 10 años y quiero que se lo disfruten, quiero que tengan la oportunidad de ir paso por paso experiencia por experiencia, vestuario por vestuario, máscara por máscara así que yo espero que se disfruten este super primer ensayo general para Hecho en Puerto Rico ¿Ustedes están dentro de San del Sol? ¿Todos ustedes? Menos las muchachas de ahora, ¿verdad que sí? Vénganse para acá Sube el volumen sin pena Que te corras por las velas Música que hace que baile Ritmo canela que quema Estoy dando mi punto de vista Igual a ustedes, no solo a ustedes, a todos porque nos va a funcionar a todos Se ve super, me gusta muchísimo Estoy aquí observando el ensayo, la coreografía, que está brutal Y pues voy aquí a colaborar en la producción con los main characters con cuestiones de actuación Esto tienen que bajar más, exagerado Yo espero que se hayan disfrutado de este super primer ensayo general El nuevo show Hecho en Puerto Rico para todos ustedes 3 y 4 de mayo Los espero, solo lo mejor de la industria para mi gente de Puerto Rico Un beso, un abrazo, nos vemos Música